Bueno señores, como les decía hace un momentito, en Estados Unidos hay elecciones y esas elecciones son para elegir congresistas, para elegir alcaldes y representantes en algunos casos. Y yo quiero analizar hoy la incidencia que tienen los dominicanos con las elecciones de Estados Unidos. ¿Pueden los dominicanos decidir quién gana o quién pierde las elecciones? Esas son algunas de las interrogantes que nos hacemos. Y tengo el placer de conversar con la doctora en Derecho Migratorio y encargada de Asuntos Dominicanos para la senadora estatal del Partido Republicano en la Florida, Mayra Jolie. Y quiero hablar con Mayra sobre las elecciones en Estados Unidos y la incidencia de los dominicanos. Mayra, para nosotros es un gran placer tenerle aquí en este espacio en Política. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy interesante la postura en tu programa. Y me alegro que podamos tener la oportunidad de conversar un poco acerca de qué significa el dominicano en el sur de la Florida. ¿Quién es, primero, para que nos vayamos conociendo, quién es Mayra Jolie? ¿De dónde viene y qué hace en Estados Unidos? Yo vengo del barrio de Cristo Rey. Mi mamá tenía un salón ahí en Juan Alejandro Ibarra, casi esquina Nicolás de Ovando. Mi papá es sastre de profesión y tenía también su sastrería. Nosotras, mis hermanas y yo emigramos, mis hermanas y yo emigramos a los Estados Unidos en los 90, los 89, 90. A mi papá, a mi mamá, toda nuestra familia cercana vive aquí en los Estados Unidos. Estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y luego, al graduarme y participar en el concurso de señorita República Dominicana, entonces nos mudamos. Me mudé a los Estados Unidos permanentemente. Aquí en los Estados Unidos, entonces, empieza uno a adaptarse a la vida, a la vida americana. Y eventualmente pude obtener mi título de doctora en Derecho en Jurisprudencia del Estado de Luisiana. Y por lo cual practico Derecho Migratorio aquí en el sur de la Florida. Mara Yoli es una madre, es una hermana, es una vecina, es una hija, es una esposa. Es una mujer del bloque que siempre ha puesto el nombre de la... No es poner el nombre de la República Dominicana en alto como si yo fuese una jugadora olímpica. Pero al menos he tratado con mi actitud de no ensuciar el nombre del país de origen del cual vengo. Mayra, tú has desarrollado una carrera allá en Estados Unidos y has visto subir y bajar congresistas. ¿Qué incidencia tienen los dominicanos en la decisión de quién puede ser o no congresista en Estados Unidos? Los dominicanos tienen tanta incidencia como cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos. Lo que al dominicano le falta es estructura y también voluntad. El dominicano tiene la mentalidad de que, bueno, si nadie va a la fiesta, entonces para qué yo voy a ir. El dominicano tiene la mentalidad de que no puede solo, tiene que tener un tal equipo trinitario. Y cuando la trinitario no funciona porque ya no hay patriotas de esa calaña como Duarte Sánchez y Mella, entonces ya luego se van apagando los brillos y al final dicen, bueno, como quiera, hay más cubanos, venezolanos, ellos que se encarren. El dominicano es una parte muy esencial del conglomerado de los latinos que ocupan o de los americanos que ocupan el sur de la Florida porque es donde más incidencia tengo. Pero el dominicano que no se mueve, el dominicano que no sale, el dominicano que ni siquiera se hace voluntario para una llamada, entonces ese es el dominicano que no va a tener ninguna incidencia en la política y es el dominicano que no va a tener una voz ni para él ni para los otros. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en que aparecen dos o tres dominicanos que ponen la cabeza, ponen el nombre, parece que son personas de honestidad, pero al final solamente nos damos cuenta que están integrando el mismo basudero, el cual nosotros estamos tan cansados y desgastados de hoy. ¿Por qué partido se están inclinando más los dominicanos? En Estados Unidos hay una división, hay demócratas y republicanos, aunque hay otros partidos, pero los votos lo tienen esas dos grandes organizaciones políticas allá. ¿Por cuál de las dos se están inclinando los dominicanos de esa área de la Florida? El dominicano, por alguna razón que tiene que ver tal vez de semántica, él lo me pasó a mí y vine de Santo Domingo ya con un título de derecho, pero no tenía tanta, no estaba tan sazonada en lo que quiere decir la política. Asemeja la democracia con los demócratas, con el partido demócrata, no dándonos cuentas de que, no nos damos cuenta de que los Estados Unidos no es una democracia, es una república representativa en la cual el individuo más simple tiene una voz y un derecho a tener su posición que sea oída en la legislación. Entonces, ¿qué pasa? El dominicano llega y lo que más se nota, porque es solamente en estructura, lo que más se nota es el dominicano que quiere estar en el jangueo, en el jangueo, no quiere meterse mucho en las cosas, pero sigue el partido demócrata, porque se imagina que el partido demócrata es más propenso al dame, es más propenso a, vamos a hacer más serio la vagabundería, y es más propenso a dejar que la persona, bueno, le van a dar el trabajo, porque de todas maneras tienen que llenar una cota. Entonces, hay otro grupo masivo de dominicanos que es el que no hace mucha bulla, pero se está levantando ahora porque el partido republicano le ha dado una incidencia en el partido. No es solamente esta parte del partido demócrata en el cual, ok, tú eres dominicano, quédate ahí, que cuando necesitamos que alguien venga a hacer bulto, te vamos a llamar. Pero no son todos los dominicanos, los dominicanos pensantes y relacionantes que viven en el sur de la Florida y aquellos que tienen una vida de empuje, una vida de familia, una vida de academia, una vida de economía, de capitalismo, ese es el dominicano que ahora está tomando forma y se está uniendo para demostrar cuál es la fuerza que tienen. Y la fuerza es la fuerza del voto. Pero no solamente el día de ir a votar, porque algunos van a votar solamente cuando hay elecciones generales de presidente, pero no van a votar en las elecciones locales, no participan en las elecciones de medio termo. Término, nunca lo ves en el ayuntamiento cuando hay reuniones de los comisionados, no lo ves en una junta escolar tratando de aprender cuáles son los textos escolares, qué tipo de educación académica se le está dando a nuestros niños. Ese es el dominicano, entonces, que no va a tener incidencia. Entonces, la inclinación es esta. No vamos a ir por los partidos, vamos a ir cuáles son los valores del dominicano. El dominicano es una persona de empuje, una persona de familia. También que al dominicano le gusta beber un poco, pero al dominicano le gusta ir a su casa, tener una casa limpia que cuando llegue, que pueda proveer por su familia, ir a la iglesia, tener una dirección religiosa. Le gusta la disciplina, porque el dominicano fue que inventó, te voy a dar un chanpletazo si tú no te portas bien. Entonces, ¿de dónde venimos a querer alinear? A los dominicanos con un partido demócrata que se ha ido totalmente por el lado del mundo, totalmente por el lado de que nuestros niños, los seres más vulnerables a los que nosotros tenemos que darle protección, son la amenaza pública número uno que está dañando la economía y que por eso hay que abortar. Esas son las cosas que nosotros tenemos que analizar cuando se habla del sentir dominicano y del dominicano que está en el sur de la Florida, que está solamente ahí para que haya más gente, está haciendo bulto, el dominicano que quiere empujar, que quiere no hacer una diferencia para él, sino para una diferencia para su alrededor, para una diferencia para su entorno. No solamente vas a terminar con las termitas que están en tu casa, cuando entonces las otras casas no han hecho nada con sus termitas, al final tu casa también va a ser destruida por la invasión. En los actuales momentos, yo sé que el partido demócrata tiene dominicanos ocupando altas posiciones, como es el caso de Adriano Espaillat, que es congresista allá en Estados Unidos, que le dio la oportunidad el partido demócrata. El partido republicano, ¿tiene algunos representantes dominicanos en puestos importantes? Es que para que haya representantes dominicanos en puestos importantes, tiene que haber el dominicano que tenga la capacidad para ocupar esos puestos importantes. No puede ser solamente de botella. Si Adriano Espaillat es el único nombre que suena, porque bueno, los mismos dominicanos probablemente en Nueva York lo pusieron ahí en esa posición. Pero Adriano Espaillat no se preocupa por los intereses del dominicano, y no el dominicano de política en Santo Domingo, sino el dominicano americano que vive en los Estados Unidos. Adriano Espaillat se alinea a cualquiera que sean los caprichos del partido, de la ala más izquierdista del partido demócrata. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué le sirve eso a ningún ciudadano de los Estados Unidos? Entonces, nosotros, Adriano Espaillat en los Estados Unidos, ok, está a favor de la inmigración ilegal, está a favor de la inmigración ilegal, está a favor de los coyotes, de los carteles, porque ellos son los que se están enriqueciendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Adriano Espaillat está a favor también que la inmigración ilegal acabe también con la República Dominicana. Nosotros tenemos que tener en medida cuáles son las responsabilidades de cada país. Y la responsabilidad de cada país es asegurar el bienestar de sus nacionales, no asegurar el bienestar de los nacionales, de los nacionales, de los países vecinos. Cada persona tiene que encargarse de sus nacionales. Y si podemos dar una mano, la daremos, pero no es que vamos a dar toda mitad de nuestro cuerpo para salvar el interés de otro país. Entonces, tenemos personas como Adriano Espaillat, es el único nombre que suena, Adriano Espaillat. Hay otro nombre que suene. Adriano Espaillat le da la oportunidad a algún otro dominicano de mérito, puede que no. ¿Por qué? Porque, bueno, no quiere que le quiten el puesto tampoco. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de ocupar posiciones, posiciones a nivel alto en el ámbito político. Estamos hablando de dar ese paso porque el candidato va a avanzar la causa del nacional dominicano-americano, del dominicano en la isla, o va a avanzar la causa de sus compinches. Entonces, esa es la cuestión con la que tenemos que estar claros. Una persona puede estar enganchada en una posición, pero esa persona, a medida que va pasando, uno se da cuenta de que no tiene un interés por el nacional, el americano. Porque primero tenemos que ver el interés del americano, porque estamos en suelo americano. Y no, Espaillat, no creo que, yo no siento ningún frío ni calor, ni representación y no representación de un candidato o un político como el señor Espaillat. Es uno de, tal vez, unos cuantos dominicanos que hay. Hay otra muchacha también, apellido Rodríguez, pero se van a la tarea de ir al lado más extremo, porque el ser, hay dos partidos mayoritarios, el demócrata y el republicano. Y si no se ponen de acuerdo, si no hay un consenso de que es como un matrimonio de padre y madre, y nosotros, los constituyentes, los que pagamos los taxes y que pagamos también los platos rotos, vendríamos siendo los niños. Si papá y mamá siempre están luchando por el poderío, al final los niños nunca van a tener una cena caliente en la casa. En este momento, tanto el Partido Demócrata como el dominicano, como el Partido Republicano, te dan a la tarea de querer medir esa fuerza. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata no da aire para otra cosa. Siempre es una especie de ofensa, pero a rajatabla el Partido Republicano quiere demostrarle al Partido Demócrata que nosotros no somos como ustedes, que somos más civilizados. Entonces yo soy el híbrido entre esos dos mundos, porque no se puede ser tan educado y tan civilizado cuando la otra persona solamente quiere echar desciércoles en la cara. ¿Qué pasará con las elecciones del próximo martes? ¿Va a cambiar el panorama en algo? El panorama cambiará en el sentido de que, por ejemplo, en el distrito 37, Ileana García, que es la senadora estatal, va a mantener su puesto de senadora porque ha demostrado con su trabajo, con su trayectoria, lo que ha hecho. Y no es una cosa que tiene que uno dedicar tiempo para ver qué ha hecho Ileana García. Ileana García ha estado con el pueblo, pero no solo con el pueblo cubano, ella ha estado con el pueblo americano. De eso se trata, estar con el pueblo americano, no solamente ir a una posición para querer avanzar una causa propia o una causa de interés. Por eso estamos tratando de correr la voz para que el dominicano finalmente se levante. Ya el decirle que solamente la República Dominicana es el único sitio santo que queda que no le ha alcanzado el comunismo. La República Dominicana en una ocasión quiso implementar el comunismo en la República Dominicana y esa presidencia, ese mandato a Juan Bosch le duró muy poco tiempo porque el dominicano supo sacudirse. Pero ¿qué pasó después de eso? Ahora el dominicano se ha dejado llevar, se ha dejado ir por bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Ya no hay brugalita, ya no hay ron, pero vamos a seguir bebiendo y vamos a seguir dándole para adelante. Nosotros tenemos que levantar al dominicano que está aquí en los Estados Unidos porque a ellos no les importa la República Dominicana porque les importa el suelo donde están pisando que es aquí en los Estados Unidos. Por eso estamos instando a las personas a que voten por Ileana García, por el Senado, las personas de Alapata, de Miami Beach, de Brickell, de West Miami, Little Havana, Sweetwater, Westchester, esas personas que vayan a votar y que marquen el 40 en la boleta. No porque le estamos haciendo campaña a Ileana García, sino porque Ileana García ha demostrado que es una buena empleada y tiene que mantener ese puesto para seguir hacia adelante. Ahora, cuando nosotros vemos y nosotros queremos ver cuál es el papel aguanta todo. Entonces, podemos ver personas, por ejemplo, como Anetadeo, que es demócrata, es una descendente colombiana, pero Anetadeo está impulsando el que la mujer mate a sus hijos, que los mate, porque si tú matas a tus niños, tu economía va a mejorar. Entonces, ¿qué tipo de educación le estamos dando a las mujeres? ¿Qué tanto están haciendo el campeonato de que las mujeres tienen que empoderar a las mujeres? Una palabra inventada. Empoderar a las mujeres con ese campeonato. Entonces, le estamos dando el poderío, esas mujeres como Anetadeo le están dando poderío a las mujeres. Si Anetadeo se está posulando para otro distrito, que es el Distrito 27, como representante federal. La senadora Iriana García es senadora estatal que va a estar radicada en Tallahassee. Tenemos también el senador Marco Rubio, que es el senador, bueno, senador a nivel federal. Marco Rubio va a mantener su posición porque no es posible que no haya ningún apetito para una persona en la contrincante Val Demis, solamente cuáles son los puntos que impulsa Val Demis. Lo mismo, entonces ella era jefa de policía, pero ahora quieren ser los más suaves en el crimen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que tienen el hyphen dominicoamericano? Yo me llamo, si estoy en la República Americana, soy dominicana. Si estoy en los Estados Unidos, soy americana. Bueno, no es que mucho he ido a Haití, pero tengo descendientes haitianos. Entonces, yo soy un híbrido entre los Estados Unidos, la República Americana en Haití, pero estoy consciente de cuál es objetivamente la medida que se tiene que tomar. En mi casa se toma la medida de que yo protejo a mi familia primero, antes de ir a proteger al vecino. Entonces, eso de estar impulsando, yo como abogada de inmigración no me voy a estar disparando en el pie, pero hay que darse cuenta que si no se navegan las leyes migratorias directamente a través de los canales legales para manejarla, entonces no hay necesidad de ningún abogado de inmigración. Si no hay leyes, entonces no hay necesidad de ningún profesional que haga valer las leyes tampoco. Este es un país que se fundó bajo creencias judeo-cristianas de ley, de orden, capitalismo y responsabilidad individual. Y eso me parece bastante lógico y eso puede, eso impulsa cualquier nación si estas son las bases. De manera que en el martes va a cambiar el Senado y el, la Cámara de Representantes que serían del equivalente de los diputados va a cambiar y se va a tornar republicana. No hay de otra. No solo porque los republicanos están votando republicano, sino porque los demócratas pensantes y relacionantes están votando republicano. Están votando no el repudio de Joe Biden ni nada, están votando en protección de la integridad de sus familias y sus hijos. Ahora mismo el panorama político en Estados Unidos no luce muy a favor de los demócratas. parece que hay de gusto con la situación que se ha dado en los últimos tiempos. Los republicanos se van a poner de acuerdo para llevar a Donald Trump otra vez. Es que no es que los republicanos se pongan de acuerdo, es que los republicanos no tienen otra opción. El partido republicano es Donald Trump. imagínate una bebida en el cual tú necesitas mezclarla para que te la puedas tomar. La bebida es el partido republicano y si no la mueve el presidente Donald Trump, nadie se la va a poder tomar. El presidente Donald Trump es el movimiento, el partido y la aguja que mueve la masa y el voto es el presidente Donald Trump. Fíjate lo que ha pasado. Por ejemplo, Karin Lenk en Arizona, el presidente Donald Trump la endorza, ella está a la delantera. Aquí no tenemos ni que hablar. El presidente Donald Trump va a estar aquí en un rally este domingo apoyando a Marco Rubio. Eso va a ser apoteósico porque el presidente donde va el presidente mueve montañas. Entonces, no podemos cegarnos a la idea de que ahora mismo no tenemos un partido republicano buscando un candidato que pueda que pueda servir como fungir como presidente, sino que tenemos un presidente Donald Trump que mueve la aguja y tiene el pulso del pueblo. Eso no hay de otra que decirle. Yo era una demócrata que empecé a ver la luz cuando vi la pasión y el empuje del presidente Donald Trump. ¿Qué me inspiró? Su amor a su patria. Eso fue lo que me inspiró. No que él haya dicho que Haití es una letrina ni que los dominicanos son vagos ni que los mexicanos son unos delincuentes porque los hay de todo y en todas partes. Entonces, ¿por qué vamos a ofendernos cuando sabemos que si tenemos cuatro hijos y tres de ellos son drogadictos? ¿Por qué me voy a ofender cuando dice que yo crié tres delincuentes? No me puedo ofender, yo voy a tratar de hacer del hijo que no salió delincuente un modelo. Entonces, no es mejor así a querer ofenderse por verdades que está diciendo una persona de la magnitud del presidente Donald Trump donde se presenta, donde pasa el presidente Donald Trump, la gente lo sigue, sea que quieran estar con él o que quieran ser como él. El presidente Joe Biden, Joe Biden estuvo en Miami Gardens en la área de Fort Lauderdale. No pudieron llenar ni siquiera un pequeño auditorio en una universidad. El presidente Donald Trump necesita tener el área completa de FIU donde hacen las ferias, el área completa de FIU tiene que tenerla. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a darnos a la tarea de ver quién es el que, quién mueve, quién mueve la pantalla, quién es la persona que en verdad tiene el sentir del pueblo, es el presidente Donald Trump. Aunque queramos decir, queramos venir a poner a Donald Trump contra De Santis para ver si se crea una tal rencilla, no hay rencilla. Nosotros sabemos qué está pasando, tenemos suficientes candidatos para mantener el partido republicano a flote, eso es todo. Tenemos al presidente Donald Trump que va a correr, va a correr, señores, sea que nos resulte claro o no, que queramos o no, que quieran poner todo tipo de demandas encima, la vida continúa y sea que nos resulte claro o no, el mundo marcha como debiera y el día de hoy el mundo marcha de esa manera para que se note la diferencia. Mira, en el ámbito médico, cuando uno se siente bien todo el tiempo, uno no se da cuenta de la bendición que tiene en el cuerpo. No hay un momento en que tú sepas cuál es la diferencia entre pasar un día con dolor y un día sin dolor que cuando tienes dolor y no puedes moverte y después que el dolor desaparece te das cuenta la bendición que es vivir sin dolor. Nosotros estamos pasando este dolor porque mientras teníamos una economía que estaba que estaba en bonanza, abundante, subiendo, pensamos no queremos al presidente Donald Trump porque no me gusta no me gusta cómo habla pero señores si antes de eso este hombre lo idolatraban todos en Hollywood en la política en los concursos de belleza en la calle en el mercado de real estate todos lo adoraban entonces desde el momento que dice yo voy a tener una silla en este ámbito de la política es cuando las cosas entonces se tornan que él es racista que él es homofóbico que no le dicen que él es comunista que él es nacionalista que él no quiere saber de tal cosa y todas las fobias que le puedan poner pero al final solamente tenemos dos partidos la República Dominicana tiene 26 partidos sin dejar saber que todos esos partidos pertenecen a los mismos tres gatos entonces si nosotros los dominicanos que vienen a los Estados Unidos entonces piensan que van a seguir la misma trayectoria que dejaron atrás no debieron de salir de los Estados Unidos porque van a perder la isla y llorarán como mujeres lo que no supieron defender como hombres bueno cuando yo te oigo hablar digo bueno esta sale buen gallito para ser candidata a lo que sea mencionaste que tiene ascendencia haitiana tú has ido a Haití Mayra Yoli si he ido a Haití y te aseguro que ni que hubiese estado viviendo en una de las mansiones que vi en Haití no quisiera vivir ahí para nada porque hay que tener hay que tener el hígado bien fuerte para salir de las mansiones en esos carros tan lujosos y pasar por un pueblo que solamente ves muchachitos barrigoncitos sin zapatos sin ropa interior agachados que tú te pones a pensar y los microbios y los claro uno se pone a pensar en todas esas cosas porque dice pero ¿cómo se arregla este país? mi esposo que es americano bien americano anglosajón también fue en ese viaje que fuimos a Haití llevé a mi hijo llevé amigos de mi hijo mi mamá o sea nosotros vivimos en la república vivimos y crecimos nacimos y crecimos en la república dominicana pero nunca pensamos que ir a Haití era una posibilidad porque ¿para qué tú ibas a ir a Haití si vas a viajar viajas fuera de la de la isla no dentro de la isla entonces ¿qué pasa? fuimos hasta Haití mi esposo le pregunto ¿qué tú harías? hombre un hombre un abogado muy inteligente muy brillante y de mucho mundo ¿qué tú harías si te dan la presidencia de Haití para que la iglesia no la tomaría? porque Haití ahora mismo el pueblo como él lo vio o hacía ciencia cierta eso es solamente como en la zafra que hay que quemarlo todo para empezar a sembrar de nuevo no hay otra forma hay que aplanar el país entero para empezar a construirlo de nuevo Haití no sabe vivir en libertad Haití está acostumbrado al yugo por eso es que ahora mismo como no hay un yugo que lo someta como no hay un tonto que tenga todo el mundo en línea están todos como los fusas los fusas no hay a qué león tenerle miedo de manera de manera que están quienes lideran ahí la gente los elite la gente que tienen bastante dinero que no tienen que no tienen ni siquiera que pisar el lodo los Clintons que bueno hicieron zafra con el pueblo haitiano también lideran ahí las gangas las gangas los criminales mira Haití cuánta cuánto dura un presidente en Haití vamos a ver depende cuántos cuántos presidentes pasan un año por Haití entonces ese es el vecino que tú tienes de manera que si la república dominicana quiere tirarse esa mochila encima bueno denle viaje pero quiere el dominicano que su identidad como dominicano desaparezca dense cuenta que la república dominicana estuvo controlada por el yugo haitiano no fue de la otra forma no fue que los dominicanos controlaron el el la la haití fueron los haitianos que estuvieron controlados la isla controlando la isla completa y si ustedes se dan cuenta poquito a poquito le van a ir metiendo de que ya no es la república dominicana ahora se llama la española o el caribe porque ya la república dominicana va a perder su identidad y la va a perder eventualmente ustedes van a tener que ponerle el patuá como el idioma nacional ¿por qué? porque se están dejando comer la mente de que bueno ellos ahora son ellos fueron esclavos entonces hay que darle pero ustedes los dominicanos no fueron que los esclavizaron hasta donde yo sé los dominicanos también son descendientes de esclavos también fueron traídos en 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 barcas en barcas encadenados para ir a cortar caña en la en la isla de la española entonces ¿por qué? en la república dominicana tiene que encargarse de los problemas de otro ¿por qué? la haití recibe y lo usan como el poster child del niño del niño con el barrigoncito y que tiene hambre reciben miles de billones de dólares lo usan como base para fundaciones como la fundación Clinton la república dominicana no reciben nada entonces cuando haití está recibiendo todos estos fondos ellos pasan una parte a la república dominicana que son los vecinos para dejarles saber bueno ahora yo no necesito que tú me des tanto pero te voy a dar una contribución por todo lo que tú has hecho por nosotros entonces ¿qué pasa? personas y políticos como España que se unen entonces a los políticos de la república dominicana para ellos a nivel de cúpula ellos hacer su comparsa ¿y el pueblo qué? entonces ¿qué pasa? el pueblo tú ves que todo esto que está pasando en la frontera están los mexicanos los hondureños guatemaltecos los salvadoreños hasta los rumanos los brasileños los chilenos los haitianos todos pasando por la frontera sur para entrar a los Estados Unidos ¿cuántos dominicanos tú has oído? ¿cuántos dominicanos se tiran a esa a esa travesía? no de todas las nacionalidades tal vez se ha mencionado una o dos otra vez a los dominicanos entonces el dominicano quiere pelear por su patria el dominicano quiere estar tranquilo en su tierra no se están tirando entonces si no se están tirando entonces ustedes no van a defender no van a salir a las marchas para que se note que el dominicano en la república dominicana está harto con J de todas estas conexiones que quieren venir a decir la ONU las organizaciones de las Naciones Unidas quieren venir a señalar como el dedo al dominicano porque dice que tiene que abrir todas las puertas a las neveras y hasta las gavetas para el haitiano absolutamente no el día que usted dominicano se dé cuenta de que en mi casa mando yo ese día ustedes van a recobrar su país nosotros hablamos de los libros y en todas partes se dijo que Rafael Leonidas Trujillo era un dictador todos los detractores dijeron y todos los libros hablaran que Rafael Leonidas Trujillo es un es un maldito la peor maldición que pasó por la República Dominicana entonces si esta fue la peor maldición que le decimos a lo que está pasando el día de hoy que decimos no hay seguridad ni en una escuela ni en una casa ni en una calle ni en un barrio ni en un trabajo los políticos te roban en la cara y luego vienen a comprar los medios de comunicación para que te vendan una historia y si no quieres comprar la historia pues entonces tu vida no vale nada ¿en qué momento? el día de hoy con las tales libertades que dicen que tienen en papel puede ser mejor que cuando estaba el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo cuando un cuando una persona cuando un pueblo empieza a anhelar una era que se dijo que era tan oscura se dijo en todos en todos los libros en todos los temas didácticos en las escuelas pusieron esa era como la era de Trujillo como lo más negro que hubo pero durante la era de Trujillo no se pudo poner doble carga a las personas en las compañías de electricidad que eran manejadas por los españoles y entonces le ponían doble de la factura a los nacionales ¿qué hizo Trujillo? Trujillo los llamó a Capuí y tú le preguntó ¿cuánto vale la compañía? nosotros no estamos vendiendo pues usted va a vender y por 13 millones de dólares tuvo la República Dominicana su compañía de electricidad y el día de hoy ¿qué tiene la República Dominicana? ¿qué tiene? se pagó la deuda externa en ese tiempo entonces no me van a decir bueno eso eran otros tiempos no porque la vagabundería no tiene tiempos y la vagabundería que se está viendo el día de hoy ya no tiene para dónde coger ya se ha llegado hasta el tope de alguna forma hay que darle para atrás ese reloj y si los estados son y mira cómo está Brasil Brasil un delincuente ha tomado el mando de Brasil un hombre que estuvo preso entonces Bolsonaro es malo pero Lula da Silva ese sí es bueno para el país entonces ¿estamos votando? o estamos se está se está todo revirtiendo para que sea la criminalidad la que mande y eventualmente las personas como tú y como yo las personas que trabajan las personas que quieren echar para adelante van a tener que callarse porque eso es un crimen si los estados unidos no endereza el curso ¿qué le queda a la república dominicana que es un puntito en comparación ¿qué le queda? bueno pues muchísimas gracias a Mayra Yoli yo estoy encantado de conversar con usted una persona que como ella cuenta salió de Cristo Rey para fajarse en Estados Unidos hacer nombre hacer carrera y hoy tener la frente en alto que lo hizo que hizo todo bien para poner en alto el nombre de República Dominicana gracias Mayra espero que siga hacia adelante y nos mantendremos en contacto porque yo creo que vendrán muchas cosas de que hablar en Estados Unidos en el ambiente político absolutamente muchísimas gracias a ti fue un placer bueno señores seguimos con más del contenido de este espacio en política gracias a ti a ti